E-O, E-O, vamos todos a vacilarlo E-O, E-O, esto es como un pa' gozarlo E-O, E-O, pa' la casa sin pensarlo E-O, E-O, con el ritmo ponte a cien Bailando bien, y este ritmo a cien Con mi gente vacilando toda la noche, ok Yo no como cuento tampoco a todos Hoy yo la formo con la nena conmigo Y este ritmo a cien ¡Suscríbete!